¡Hola! Bienvenidos a los diarios de Gordon. ¡Otra vez! Hola, buenos días. Hoy es viernes y estoy en el campo con los perros, otra vez, y con mi bicicleta. Hace un buen día, hace un día espléndido. Y vamos a seguir, pero primero quería grabar este vídeo para hablar de un tema que siempre me interesa, siempre me ha interesado. El tema de la religión, ¿vale? Y especialmente, en concreto, de los testigos de Jehová. ¿Por qué estoy hablando de los testigos de Jehová? Simplemente porque el 27 de abril... ¡No! De abril no. El 27 de julio sale una película, pero película bien hecha, ¿eh? Que se llama Apostasy. Y se trata de una familia de testigos. Allí en Manchester. Entonces, es muy bonito escuchar el acento también. ¿Y qué pasa? Pues toda la familia son testigos y la chica, la chica mayor, creo, se queda embarazada. Pero no con un chico de de esa fe, sino de un chico en su instituto. ¿Vale? Entonces, y la chica se había bautizado, ¿sabes? En la religión. ¿Qué significa eso? Si te bautizas en la religión, pues formas parte de esa fe. Y si tú cometes un error, un... ¿sabes? Si rompes las normas, te castigan. Pero bien, bien. Entonces, ¿qué pasa? La chica está embarazada. Empieza el rollo de los ancianos en la congregación y empiezan a decirle a la madre que no hable más con su hija y con su hermana. También les dicen eso. Le dicen eso. Entonces, hay un tráiler que voy a poner en los comentarios, en la información abajo. Hay un tráiler que parece, ¿sabes? Una peli bien hecha. Digo que los actores actúan, ¿sabes? Saben actuar. Entonces, yo tengo muchas ganas de ver la peli. Sale el 27 de julio, pero en ciertos cines. Pero también se puede bajar de internet. Dicen. Entonces, yo voy a ver. Voy a ver cómo voy a bajarlo. He trabajado toda la vida en superar la experiencia de ser testigo de Jehová. Y en gran parte lo he hecho. Pero suponía mucho trabajo. Mucho trabajo personal. Y mucho dolor. Y mucha gente no puede hacer eso, no sabe hacer eso. Y, por ejemplo, mi hermana mayor, también ella se creó en ese ámbito de fundamentalismo. Y veo que todavía no lo ha superado del todo. Y de vez en cuando ella me dice, Gordon, si ellos tienen la verdad, si es la verdad. ¿Vale? Y ella tiene 57 años. Y salió cuando tenía 16 años. O 18. Entonces, 40 años después, todavía esa programación todavía está allí. Y entonces hacen un trabajo fenomenal los testigos. Si estamos hablando de programar y de controlar a la gente. ¿Por qué? Porque es así. Porque empiezan cuando somos niños, cuando somos bebés. Yo no tengo problemas con los testigos. Los veo como personas dormidas. Están en su mundo y piensan que tienen la verdad y que su Dios solamente es para ellos. Y me parece muy triste. Muy triste. Muy triste. Pero más triste los ex-testigos de Jehová que ya luchan por ser felices. Y que es una pena que tengan que pasar por eso. Pero bueno, cada uno tiene su camino. Y hay muchas, ahora hay muchas maneras de poder superarlo. Y si alguien necesita ayuda en eso, por ejemplo, estoy. Porque lo he hecho. Así que yo sé los pasos. Y los pasos más cortos. Bueno, entonces, vamos a seguir. Mira lo que hace Danae. Y bueno, nos vemos en el siguiente diario de Gordon. Hasta luego, chicos. Adiós. Una mariposa. Y eso es todo. Gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario. Hasta luego, chicos. Hasta luego.